Gozo en tu presencia, porque el Rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, más estable que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alabemos a Cristo, que mora en medio de nosotros, el pueblo adquirido por él, y supliquémosle, diciendo, Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dueño y Señor de los pueblos, acuden ayuda de todas las naciones, y de los que las gobiernan, que todos los hombres sean fieles a tu voluntad, y trabajen por el bien y la paz. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que hiciste cautiva nuestra cautividad, devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo o en el espíritu. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus esperanzas, y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Que los niños imiten tu ejemplo, y crezcan siempre en sabiduría y gracia. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por España, tierra de María, para que por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos, convirtiendo nuestros corazones a Dios, vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por nuestras instituciones públicas y sus gobernantes, para que fomenten el bien común, el respeto a la familia y la vida, la libertad religiosa y de enseñanza, la justicia social y los derechos de todos, especialmente de los más necesitados. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Para que por intercesión de Nuestra Señora, salud de los enfermos, el Señor detenga esa pandemia y cualquier otra enfermedad que ponga en peligro a la humanidad en cualquier parte del mundo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Acoge a los difuntos en tu reino, donde también nosotros esperamos reinar contigo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Hacemos ahora nuestras peticiones personales. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque has permitido que llegáramos a esta noche. Te pedimos que aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Desde Santander devolvemos la conexión a los estudios de Madrid y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.